Hola buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Lo de siempre, un like, un comentario, un compartido, una suscripción, eso siempre ayuda. Al final te voy a dar una noticia cortita o larga, pero en poco tiempo. Skull & Bones es un desastre. O sea, no va a llegar a ningún puerto. O al menos a ninguno bueno. O eso parece. Hay gente que dice que van a aprovechar ese trabajo para el Assassin's Creed 4. Hay gente que dice que simplemente va a salir y seguramente esté roto. Seguramente las dos cosas sean verdad. Porque vamos a ser sinceros. ¿Cuánto tiempo lleva eso? O sea, se ha cancelado, se ha vuelto en tal. Luego dijeron que se cancelaba, pero no se iba a cancelar. Pues bueno, el caso es que ahora el Tito CEO de Ubisoft, vamos a llamarlo el Tito Guille, ha dicho que el progreso está siendo realmente muy bueno. Eh. Pero vamos. Es una persona totalmente confiable. Quiero decir, para nada la última vez que habló salió un juego roto. Y para nada la última vez que habló salió otro juego roto. Y para nada la... Me vais pillando, ¿no? Puede que salga bien. Puede que salga bien. Pero oye, a día de hoy no estamos muy como para fiarnos. Sinceramente. Al final, este juego se ha enfrentado a un montón de contratiempos durante un montón de tiempo y un montón de anuncios que nos llevamos comiendo mucho y un montón de retrasos. Y es que parece que todo sea malas noticias, pero quién sabe, a lo mejor es Gloria. Y encontramos un tesoro aquí. Pero es que, claro, sin embargo, no sé. Que Ubisoft diga que los vientos van a cambiar, que va a mejorar, que... Normalmente me gusta ser optimista con esta gente, puesto que una de mis sagas favoritas, en mi caso, es Assassin's Creed. O sea, Ubisoft creó mi infancia prácticamente. Pero a día de hoy cuesta, cuesta confiar en cualquier empresa. Es decir, ¿verdad? No nos podemos fiar prácticamente ni siquiera de Rockstar Games. Recordemos lo de la trilogía. Pues, ¿qué quieres que te diga? ¿Hay que ser optimistas? Sí. Pero claro. Que la fecha de lanzamiento siga manteniéndose oculta. Luego, todo el mundo guarde silencio en cuanto se le pregunta sobre el videojuego. Toda la comunidad de jugadores estemos expectantes por... Por si dan algún tipo de señal a la compañía sobre el origen... De... De... De todo esto. Pero claro. Se mantiene el silencio, con lo cual nos quedamos exactamente igual. Porque... La... La beta... O la supuesta beta... Ha estado plagada de dificultades. O sea... Ubisoft no ha bajado las velas y plantea realizar... Una prueba cerrada. Pero claro. Agosto... Está cercano. ¿Realmente van a hacer algo? ¿Quién sabe? ¿Qué quieres? A lo mejor... Funciona. La aventura en alta mar... Al final es la que es. Un viaje... Intranquilo... Con muchas turbulencias... Y una vez que te haces a la mar... Quizá no vuelves. Queda por ver... Queda por ver.